La República de Perú es un país ubicado al oeste de América del Sur, donde el Océano Pacífico bordea su costa y su territorio se compone de diversos paisajes como los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes. Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. Considerado como uno de los países megadiversos del mundo, contiene innumerables riquezas naturales con cientos de especies endémicas de fauna y flora. Un paraíso para la observación de aves y de orquídeas o para la exploración de paisajes naturales míticos y remotos. Le doy la bienvenida a Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, Amazonía sureste del Perú. El departamento Madre de Dios, provincia de Tambopata, alberga bosques infinitos, ríos sinuosos y abundante vida natural. Es reserva de flora y fauna, así como refugio de especies en peligro de extinción, como el lobo de Crin. La reserva natural es un área natural protegida, que debido a su gran biodiversidad y hábitats naturales protegidos, es un sitio privilegiado para el contacto con la naturaleza en lo que respeta a flora, fauna y paisajes. El recorrido que usualmente se hace, desde que los viajeros arriban a Madre de Dios, comiencen en el aeropuerto. Padre José Aldamis. Y de ahí los trasladamos hasta el puerto de Tambopata, que es justamente donde nos encontramos ahora. Desde este punto, el viaje hasta el Lodge, hacia Explorer Sim, que está dentro de la Reserva Nacional Tambopata, dura aproximadamente tres horas, porque se hacen varias paradas para poder ver fauna, aproximar la embarcación y que desde ahí los turistas puedan tomar sus fotos. Estamos diciendo a Explorer Sim, en el río Tambopata. Está rojo por las lluvias de ayer. En el lago Tres Chimbas, este lago está dentro del territorio de la comunidad nativa de Infierno, que pertenece a la etnia Eceja. Durante la navegación hay opciones distintas de ver fauna, y también comunidades. Por ejemplo, vamos a pasar en el trayecto que nos lleva hasta la Reserva por la comunidad nativa Eceja de Infierno. Hay tres asentamientos de esas comunidades nativas. Uno es el que se encuentra en la ruta, que es Infierno, y después, hacia la otra dirección, se encuentra lo que es Palmargal y luego Sonene. Este es un lago meándrico que se forma porque el río se ha cortado, ha estrechado su ruta, su camino, y estas partes del río quedan aisladas en el bosque. Con el tiempo, se cierran las conexiones al río y queda así aislado, como podemos ver, y entonces crea un nuevo hábitat para nuevos tipos de animales. Acá podemos encontrar, por ejemplo, anacondas, caimanes. También lo más resaltante que es en el lago, que es la familia de núcleos, de lobos del río. En realidad, el término Tres Chimbala significa como que cruzar tres veces. El término Chimbala es cruzar, por lo general cruzar el río. El lago tiene una profundidad de cuatro metros, tres y medio. Suele subir y bajar un poco de acuerdo a la estación lluviosa. Están las cinco de la mañana, ahorita. Estamos en el albergue turístico Esflorelin. Estamos de ida hacia el lago Tres Chimbala. Se espera un viaje aproximadamente de unos 15 a 20 minutos, y luego un recorrido de una media hora caminando hacia el interior del lago. El aprovechar en la mañana es mejor porque tenemos más posibilidades de observar fauna. Algunos animales en el camino, además de ver lo más atractivo del lago, que son las familias de lobos del río que habitan en el lago. Y en cuanto a fauna, se pueden ver cosas como capibaras o ronzocos, que son los ruedadores más grandes del mundo. Se puede ver caímán blanco, tortugas de agua o taricaya. Y en aves existe una variedad enorme, como los camungos, que son aves muy grandes, de casi un metro con una antena en la cabeza, o garzas como la garza cocoy o la ardea, que también se llama ardea cocoy, que es una de las garzas más impresionantes y de mayor belleza que existen en este trayecto, o que se pueden visualizar en este trayecto. Las chicharras tienen una de las metamorfosis más largas de los insectos, porque pasan muchos años, se dice que ha llegado a pasar hasta 15 años, diferente porque hay muchas especies distintas de ellas, de 6 a 15 años, para que estas especies lleguen a ser adultas, les hagan las alas y recién puedan servir a vos. El árbol de la nuez de Brasil, o la castaña, así es como lo conocemos en Perú. Este es uno de los árboles más grandes, tiene un promedio de 60 a 80 metros de altura cuando llega a la madurez. Y su producto es de gran interés económico aquí. En todo el Perú solo crece en Madre de Dios, en las selvas de Tambopata, cerca a Brasil. Tenemos acá a la derecha, es la flor de una heliconia. En toda la Amazonía existen más de 100 variedades. Acá en la selva peruana tenemos muchísimas, y vamos a poder ver en el camino que las hojas son parecidas, pero las heliconias suelen variar. La forma de las flores y al mismo tiempo los colores. El picos extrangulador es matapalos. Es un picos, tiene la propiedad de crecer sobre otro árbol, y poco a poco la va prisionando, la va cerrando, y la llega a matar al árbol que ha usado como hueso o como hospedero. Entonces es un parásito, una planta parásica. Luego va a reemplazar al árbol original que había, y va a formar su propio tronco. Este es una de las plantas características que existen en los hogares de Puerto Maldonado, de las familias de Madre de Dios. Es el ojito de pescado. Usualmente estos suelen acompañar a los platos, combinado con un poco de zumo de limón y un poco de sal. Y lo van a probar. Estamos en la Torre de Gases de Explorersin. Esta torre tiene 43 metros. Se utiliza para investigar los gases, la emisión de gases aquí en la Amazonía. Y nosotros aprovechamos para la actividad turística, para ver puestos de sol como esa de allá. Cada vez que hay un nuevo avistamiento, ya sea de un reptil, un insecto o un mamífero, esa emoción se vuelve a sentir porque vivimos la naturaleza, vivimos lo que es lo nuestro, nuestra selva, lo que tenemos a nuestro alrededor. Les invito a conocer Madre de Dios en la Amazonía sureste del Perú por la enorme biodiversidad que tiene. De hecho, Madre de Dios está declarada como la capital de la biodiversidad del Perú. Y Explorersin porque va a ser su mejor anfitrión para que puedan conocer la Reserva Nacional Tampo Pata. Seguinos en las distintas redes sociales. En Facebook, buscanos como Turismo Interoceánico. En Instagram, arroba Turismo Interoceánico. O ingresá a www.turismointeroceánico.com Para viajar, sentir y soñar, Turismo Interoceánico. Países con una misma esencia. El Grupo Allianz es una empresa local con más de 35 años de trayectoria que tiene como misión brindar un servicio de excelencia tanto en sus discotecas como en el complejo de eventos y convenciones. Genera más de 350 puestos de trabajo a los que capacita de forma constante con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes. Grupo Allianz, una empresa de Bariloche.